La capital de la cumbia San Fuente Lurigancho y todo Lima celebra el cumpleaños de el hijo, el hijo del patrón de la cumbia, Carlos Ramírez Junior, esta de cumpleaños, este sábado, sábado 8 de enero, en la casita del tío Pascual, entradita el sauce, en un concierto total, a su gente bonita, centeno, centeno de Carlos Ramírez Junior, toda la gente bonita y pulenta, les dice feliz cumpleaños, Carlitos Ramírez Junior. La imagen viva del patrón y con el presente, su amigo, su hermano, el hijo del cumbiambero mayor, Alex, Alex Balareso, el cumbiambero menor, Alex Balareso, increíble pero cierto, por la onda chacalonera, la revelación del 2022, Chacayán, sí, el gran Chacayán. ¿Qué tal espectáculo? Este sábado, sábado 8 de enero, desde las 9 de la noche, centeno, centeno, en un concierto total, feliz cumpleaños, Carlitos Ramírez Junior, en la casita del tío Pascual, entradita el sauce, garantiza y patrocina, Fátima Producciones.